Cuando uno trabaja con coproducciones, venta de formatos o adaptaciones, el proceso es tan distinto a la venta de latas. Donde no es que un cliente se siente y me dice, bueno mostrame las novedades. Por más que uno las tiene, Demol es una compañía inmensa, de más de 140 compañías productoras que la componen y tenemos novedades todo el tiempo. Pero cuando hablamos de formato son proyectos que se vienen discutiendo quizá meses o incluso años atrás y son conversaciones que se continúan una y otra, convención, viaje de visita a los clientes, porque un formato es una decisión que no es instantánea, no la decide ni un comprador, ni un programador, involucra todo un proceso de decisiones, toma mucho más tiempo y vienen en conversaciones una feria tras de otra probablemente. Nosotros por suerte en Latinoamérica tenemos un posicionamiento muy interesante que hemos trabajado durante muchos años. Tenemos una tasa de repetición que es mayor al 65% y eso nos retrotrae a un trabajo muy duro de posicionamiento a lo largo todos estos años.